Cuba Información Joe Biden prometió durante su campaña electoral modificar la política hostil contra Cuba de su predecesor. En marzo, representantes políticos del sur de la Florida, demócratas y republicanos, nada sospechosos de simpatizar con La Habana, pidieron a Biden levantar la prohibición del envío de remesas a la isla debido al costo humano causado por la medida. Pues bien, hace unos días la Casa Blanca anunciaba que no, que mantendrá la prohibición. La excusa, absolutamente falsa, es que La Habana se apropia de una parte del dinero. La realidad, que los conactos de protesta de julio en la isla, debido al desabastecimiento de alimentos y medicinas, dieron una luz de esperanza al gobierno de Estados Unidos en su sueño de acabar con la revolución. Por ello, Biden no ha levantado una sola de las 243 sanciones aprobadas por Donald Trump, entre ellas la prohibición de remesas, a la espera de que la vulnerabilidad económica y el cansancio de la población desemboquen en un estallido social real. La prohibición de remesas, única entre las comunidades migrantes de Estados Unidos, no solo golpee económicamente a miles de familias cubanas, también afecta a los derechos de la comunidad cubano-estadounidense. Hasta la prohibición, solo en el condado de Miami-Dade, el 50% enviaba dinero regularmente a la isla. Pero desde los medios de Miami, no cesa la propaganda extrema en favor de la prohibición y de nuevas y más fuertes sanciones a Cuba. Y hay de quien se atreva, en público, a pedir lo contrario.